La tristeza del alma puede matarte mucho más rápido que una bacteria. Y tú sabes, me gustó la frase porque hemos notado que las personas que han sido aisladas cuando se les ha diagnosticado COVID, el hecho de estar precisamente sin su familia ha sido un factor enorme para la recuperación. Se ha demostrado que cuando hay más estímulo, que cuando hay más cercanía de su familia, los pacientes se recuperan, se recuperan mucho más rápido. Bueno, hay unos que se complican, pero el sentirse aislado duele, duele muchísimo. Y si nos enfermamos del alma, es mucho más complicado también. Hay que dedicarle tiempo a esa espiritualidad, tal vez mirar de vez en cuando hacia el cielo y pedirle a Dios que nos ayude porque de verdad. Yo recuerdo que Abel González nos contaba que solo había conocido en su vida una persona que había muerto por amor. Su esposa lo abandonó y el hombre nunca logró recuperarse. Murió de tristeza en su alma.